Señor Senador, ofrezco la palabra al Senador Fernández Envergue, don Enrique. Gracias, Presidente. Saludo a la Ministra y al Subsecretario que nos acompañan. Y extrañamos a la Ministra del Interior, especialmente pensando en las familias que son afectadas a diario por actos terroristas en la macrozona sur. Ayer se cumplió un año de vigencia del Estado de Excepción Constitucional en la macrozona sur, el cual se inició el 16 de mayo del 2022, periodo en el cual, si bien, como se ha dicho anteriormente, se ha logrado morigerar algunos tipos de acciones violentas, el clima de inseguridad y miedo se mantiene entre los habitantes de la región de la Araucanía y las provincias de Biu Biu y Arauco, aun cuando existe el despliegue parcial acotado de nuestras Fuerzas Armadas en el territorio. Luego de un año de Estado de Excepción en esta macrozona sur, los terroristas que operan en la zona siguen, persisten, sembrando el miedo impunemente e incluso con mayor violencia hacia las personas y sus propiedades en los últimos tiempos. Frente a este escenario tan complejo, es responsabilidad del Ejecutivo adoptar todas las medidas que se encuentran a su alcance para poner fin a una escalada de violencia desmedida, sin matices ni medias tintas que aumenten la percepción de impunidad con que actúan las organizaciones criminales y que ha mantenido consecuencias fatales para la zona y sus habitantes. Sin embargo, esa no ha sido hasta ahora la voluntad del Gobierno, quien no solo ha decidido suspender la aplicación de esta medida al asumir el poder en marzo del año pasado, sino que cuando se vio obligado a reponerlo, lo hizo de manera acotada, tal y como lo expresó el subsecretario, limitando la efectividad de la medida. Si bien el Estado de Excepción significó iniciar una mayor capacidad de control por parte del Estado frente a los hechos delictivos y terroristas, su eficacia se ha mermado durante el último tiempo, lo que ha quedado en evidencia con los últimos acontecimientos de violencia, específicamente durante los meses de abril y mayo de este año. De la misma forma, resulta poco comprensible que el Gobierno se haya negado sistemáticamente a ampliar el Estado de Excepción a la región de Los Lagos, pese a que el nivel de atentados y ataques en dicho territorio ha crecido altamente en los últimos meses. Es por todo lo anterior que se ha planteado la discusión acerca de si pudiera ser más pertinente o no la declaración de un Estado constitucional distinto, como es el Estado de sitio en la macrozona sur. Es la lógica de tener que avanzar un paso más hacia la protección de los derechos y las libertades de las personas que viven en zonas críticas que integran la macrozona sur, medida que fue solicitada por la bancada de diputados UDI este lunes 15 de mayo. Esta propuesta surge como respuesta a la evidente falta de una estrategia efectiva por parte del Gobierno para el control del orden público y la conservación de la paz social en la zona por medio de una política efectiva que permita desarticular a los grupos terroristas que actúan en la zona. En conclusión, ante la compleja situación que se vive hoy en la macrozona sur, particularmente teniendo a la vista la seguidilla de ataques ocurridos en la zona y ante las reiteradas negativas del Gobierno a considerar la adopción de herramientas distintas al Estado de excepción constitucional de emergencia, que ha demostrado ser ineficaz con el correr de los meses y a su total negativa de dar una clara señal de persecución y desarticulación de los grupos terroristas que actúan impunemente en la zona sur del país, es que luego de un año de aplicar una medida que resulta parcialmente eficaz para atacar el fondo del problema, en esta ocasión, y como un signo de reclamo frente a todo lo anterior, es que va a estar en contra de la prórroga del Estado de excepción constitucional de emergencia solicitada el día de hoy por el Gobierno. Muchas gracias, Presidente.